Los videojuegos tendrían que ser un momento de relax y de diversión, no tendría que ser algo esclavizante, algo en lo que estés ahí pegado, que no hagas nada más con tu vida, que no puedas trabajar, tener una vida amorosa, tener una vida normal, ¿no? Y ahí empiezan los problemas. Para eso tenemos a nuestro invitado, el licenciado Jano Ramos, psicólogo e investigador de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Bienvenido Jano, gracias por estar en el programa. Muchas gracias por la invitación y bueno, encantado de hablar un tema que, bueno, es muy apasionante sobre los videojuegos y que está muy de moda. Sobre todo ahora, ¿no? Sobre todo en la actualidad que siempre estamos hablando de que la modernidad ha traído cosas muy buenas, la tecnología ha traído cosas muy buenas, pero también ha traído cosas malas para el ser humano y ha generado esto adicciones nuevas. Ahora, por supuesto, la tecnología viene a ser una de ellas, ¿no? Los videojuegos, la computadora, todo. Claro, justamente hablando de los videojuegos, se dice que el Perú, por ejemplo, factura un aproximado de 10 millones de dólares en lo que es videojuegos, ¿no? Siendo la plataforma, por ejemplo, de la computadora la más usada, ¿no? Recuerdo que hay un videojuego que se llama World of Warcraft, que es muy conocido, que tuvo un aproximado de 12 millones de usuarios, ¿no? Se decía que se podía crear hasta un país entero, ¿no? De gente que estaba jugando. Así es, ¿no? Y sobre todo ahora en la modernidad con estos juegos como, por ejemplo, el World of Warcraft o como el Dota, que ahora, de hecho, hasta los niños desean ser como... Y hay famosos que son como jugadores de fútbol, pero jugadores de videojuegos, que son chicos que son... Algunos son millonarios, que ganan juegos que reparten millones de dólares. Entonces, ahora por ahí se complica un poquito más en ese aspecto porque hay un aspecto, hay un objetivo a seguir, que es ser como ese que yo veo en la tele compitiendo. Claro, llega a ser tu ídolo este jugador, ¿no? Y el tema es que esos juegos a veces demandan cantidad de horas. O sea, el secreto máximo del juego, además de tu talento... Para ser ese nivel de experto es permanecer muchas horas jugándole. Entonces, claro, eso lo complica un poquito, pero también es cierto que se puede convertir en un oficio. Entonces, esos jugadores nos dicen, ¿y pero qué me van a criticar ahora si yo fui responsable, jugué como un profesional, o sea, le dediqué mi tiempo y ahora yo vivo de eso? Claro. Entonces, ¿cómo le vas a juzgar si esa persona vive de eso y gana muy bien? Es que él debe también saber cuáles son sus límites y su vida no debe estar restringida solamente en ese caso al Dota, ¿no? Claro, lo que pasa es que habríamos que primero catalogar los diferentes tipos de gamers que hay, ¿no? Ok. Hablamos de lo que tú hablabas, por ejemplo, los gamers que son los profesionales, ¿no? Los gamers casuales, los gamers sociales y también dentro de los gamers hay un tipo de gamer que también es el que tiene a veces un cuadro de adicción, ¿no? Que es el que digamos hay menos porcentaje, ¿no? A veces hay muchos estereotipos en relación a los gamers, ¿no? Se les dice, por ejemplo, que bueno, no tienen habilidades sociales, son obesos, que automáticamente todos los que juegan son adictos y bueno, no necesariamente es así, ¿no? Claro, no. De hecho, la menor parte de gente es la que llega a tener un problema con las redes sociales, un problema con los juegos, un problema con la tecnología. Que llega a tener una adicción, claro. Es la menor cantidad de gente porque la mayor cantidad de gente sí sabe manejarlo bien. Claro, justamente hemos estado haciendo algunos estudios justamente con algunas de estas entidades que organizan estos eventos para justamente verificar, ¿no? ¿Qué tanto de porcentaje hay? Hemos encontrado un nivel bajo, ¿no? Sin embargo, en este porcentaje, a comparación de otros países, es un poco elevado, ¿no? Todavía lo vamos a publicar y ya vamos a compartir esa noticia, pero encontramos, por ejemplo, que esta población, que son las personas que tienen un problema de adicción, es la con que hay que trabajar bastante, ¿no? Con padres, ¿no? Y también con ellos mismos, ¿no? ¿Se sabe más o menos en qué edad? ¿Qué edad están este porcentaje de gente que es adicta, ya? O que el foco es más alto de adicción, ¿no? Bueno, generalmente se inicia en la adolescencia, ¿no? Y vemos, por ejemplo, ciertas diferencias entre los adolescentes, ¿no? Y los adultos, ¿no? Por ejemplo, el adolescente es una persona que ya... Te hablo de una persona que tiene un cuadro de adicción, es una persona que tiene poco insight, ¿no? Es una persona un poco más impulsiva, más rebelde, es más competitiva que el adulto, ¿no? En cambio, cuando hablabas de una persona que tiene un problema de adicción, ya adulta, que es gamer, ya es como que la pareja lo trae a consulta, el gaming viene a ser como un segundo trabajo para él en este caso, ¿no? Hablamos, obviamente, de las personas que tienen un problema de adicción. Claro, porque yo conocía... Yo vi una entrevista de un gamer que él contaba, ¿no? Yo como trabajo, dice, yo le dedico seis horas diarias a jugar porque es mi trabajo, yo vivo de eso, pero... Y es verdad, si tú miras los videos de los competidores, no hay, como se dice, ni mucha obesidad, de hecho son la mayoría flaquitos, o sea, no... Y él me decía, yo después hago correr porque yo necesito estar fresco, necesito estar lúcido de mente, entonces, dentro de mi trabajo como profesional, es mantener una buena salud y mantenerme físicamente bien porque como competidor, tengo que estar físicamente bien. Y que han agarrado esto como carrera, entonces, como carrera, saben que si ellos se vuelven unas personas adictas y no hacen más con su vida, entonces, realmente, no van a poder ser el número uno de lo que quieren ser, ¿no? De esta profesión que han adoptado ellos de gamer, que tiene que ir acompañado de salud, tienen que estar bien, tienen que estar atentos, despiertos, rápidos... Exacto, entonces, también tienen que hacer otras cosas en sus vidas. Claro, el problema radica en cuando ya, por ejemplo, uno empieza a involucrarse en esta actividad, pero ya empiezas a descuidar, digamos, otros aspectos de tu vida, ¿no? Como, por ejemplo, tus estudios, un poco, digamos, las salidas con tus compañeros de barrio, ¿no? Prefieres quedarte jugando en vez de si antes jugabas fútbol. Entonces, ahí ya podemos hablar de que puede iniciarse un cuadro adictivo, ¿no? Ya, por ejemplo, si una persona inicia, está pensando constantemente en los videojuegos, otro punto, por ejemplo, es cuando ya tenemos un problema en casa, ¿no? Vemos que hay un problema, tal vez, con la familia, con la pareja, estamos ansiosos, deprimidos, y en vez de solucionar ese problema, o autorregularnos, como tú decías, vamos al videojuego y el problema se da ahí, claro. Y es como que hay una liberación, pero no se soluciona, digamos, el problema en sí. Yo, por ejemplo, el caso de este chico, de nuestro compañero con el que vivíamos, que le había agarrado este fanatismo por los juegos, nos ha pasado irnos a dormir y él quedaba jugando, y por ahí nos levantamos a la madrugada, nos levantamos a la mañana, y después nos juntábamos entre nosotros a charlar, porque, no sé, uno se levantaba más temprano porque tenía que ir a la facultad, después otro se levantaba, íbamos, regresábamos de la facultad, almorzábamos, teníamos otra clase, y a la noche nos juntábamos y decíamos, ¿sabes que yo me fui a la mañana y estaba ahí jugando? ¿Sabes que yo regresé al mediodía y estaba ahí? Yo de la tarde estaba ahí jugando. O sea, llegaba a estar por ahí 24 horas sin dormir jugando. Tuvo un ataque así de desesperación de tanto tiempo, sin que lo dejen jugar, se ve que, no sé si a sus amigos no le veía jugar y él no podía, no sé cuál es la historia bien de él, sé que no lo dejaban jugar como por ir a nosotros, que le agarró una especie de adicción de que quería como que quemar todo lo que no pudo hacer en años en una semana. Entonces, también eso es peligroso, ¿no? Cuando uno le generas ansiedad a alguien, cuando sos un adolescente y todos tus amigos juegan, todos tus amigos tienen una vida relacionada a los jueguitos, y tú no la puedes hacer. Cuando tienes la posibilidad de hacerlo, es como el atracón de la comida, ¿no? Claro, es como liberar, es como tener a alguien encerrado y de pronto se encuentra libre y dice, este es mi momento, ¿no? Este es mi momento ya para hacer lo que justamente no me dejaron hacer, ¿no? Y también quiero volver después del corte para conversarlo con Jano y me diga cuáles son las reglas que debe poner la familia en casa, por favor, para que ellos puedan tener un punto medio y no pase justamente este extremo de que prohibirle todo y luego los chicos hagan lo que les dé la gana cuando tienen la libertad, o darles todo, ¿no? Tiene que haber un punto medio. Tenemos una llamada antes de irnos a la pausa, señor. Luis. Tenemos a Luis. Hola, Luis. Bienvenido a Capital. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Hola, muchachos. Bueno, también comentarles que yo también he sido gamer, soy gamer. O sea, tengo 34 años. Sí. Me gustan mucho los videojuegos, pero tengo un hijo de 3 años. Sí. Y también juega. Juega Mario Bros y estas cosas. Pero a veces uno dice, ¿no? ¿Hasta qué punto uno puede volverse ludópata? O sea, o este es parte de la... Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Esto puede ser parte de una ludopatía? O también el Facebook, como las personas lo usan, también es un tipo de ludopatía, esa era mi pregunta para el psicólogo, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo fue? En tu caso, tú cuando eras gamer, ¿tú sentías que has perdido cosas, has dejado hacer cosas por jugar o simplemente jugaste? No, lo que pasa es que pasa es una etapa. La primera etapa es la etapa del vicio, como se podría decir, del vicio común, de que estás toda la noche jugando, pero eso es un tiempo, puede ser unos meses y de pronto ya te tomas tus tiempos porque tienes cosas que hacer, tienes cosas que tú tienes que hacer, tienes que ir al colegio, tienes que hacer tus cosas y de pronto ya solamente te compras videojuegos porque es parte de... es un accesorio más, como los celulares, como, ¿no? Entonces... Claro, eso es bueno y lo hace la mayor parte de gente. El problema es que hay personas que saben que tienen que hacer más cosas y sin embargo no las hacen. Ya se quedan totalmente involucrados en el tema del juego y no hay quien lo saque de ahí. ¿Hasta qué punto una persona le dice a otra persona, oye, apaga el videojuego que está haciendo? ¿Vuelteas y la mamá está con el celular más horas que el niño con el game prendido? Entonces, ¿quién es más lúdopata, la mamá o el niño? Hay que predicar con el ejemplo, por supuesto. Estamos hablando de los videojuegos. ¿Son positivos o son negativos? ¿Cómo hacemos para encontrar el punto medio? Y estamos también hablándolo con nuestro invitado, el licenciado Jano Ramos, psicólogo y también investigador de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Y estamos acá también conversando acerca del punto medio, ¿no? ¿Cómo encontrar? ¿Cómo encontrar ese punto medio en las familias para hacer que los chicos, los adolescentes tengan su buena porción de entretenimiento, de juego y también su buena porción de responsabilidades? Justamente para que crezcan siendo un adulto socialmente activo también, pero también que se dé su gusto. Y no sea frustrado, claro. Como un adulto, claro, exacto, y que no se frustre, ¿no? ¿Cómo encontramos ese punto medio, Jano? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de videojuegos, ¿no? Que en lo que son los padres, por ejemplo, le pueden permitir a los niños, digamos, inclusive compartir. Hay juegos, por ejemplo, donde podemos hacer ejercicios, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del Nintendo Wii. A veces hay padres que pueden, inclusive, interactuar con sus niños, hacer ejercicios y pasarla muy bien en ese momento. Ya a veces, como tú decías, a veces hay niños donde hay familias, donde hay una poca comunicación. Claro. ¿No? Y en el juego hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta que es el aspecto social. Entonces, si un niño, por ejemplo, juega por un tema social y lo combinamos con un tema de escape, y cuando hablamos de escape, hablamos de sentimientos negativos, un problema de familia en casa, ahí se puede generar un cuadro adictivo. Ahora, ¿cuándo, por ejemplo, ya podemos nosotros detectar a una persona que pueda estar cayendo en un cuadro de adicción? Por ejemplo, vemos que esta persona para constantemente pensando en los videojuegos, va planificando, ¿no? La próxima partida, miente, por ejemplo, cuántas horas él está jugando, arriesga oportunidades, por ejemplo, laborales, educativas, por temas de videojuego, ¿no? Deja el celular en casa y entra en colapso porque tiene que ir a sacarlo de la casa como sea, no puede hacer otras cosas. Claro, inclusive también son personas que a veces ellos, a veces se pueden proponer metas para jugar un determinado número de horas, pero no lo logran, ¿no? Entonces, este conjunto de síntomas, el tema de querer jugar y sentir la misma sensación de placer al inicio, ocurre, porque hablamos de las adicciones comportamentales. Claro, porque también hablamos ahora de que, claro, cuando te dan un juego nuevo, es la emoción, ¿no? Es nuevo, lo quiero jugar. Claro, en los primeros días puede ser que uno esté pegado. ¿Cuánto dura esa emoción de algo nuevo de manera normal? ¿Cuál es la manera normal? Bueno, depende mucho de las características de los videojuegos. Hay videojuegos, por ejemplo, donde se ha encontrado evidencia, ¿no? Donde las propias características del juego pueden hacer que caigan en un tipo de cuadro aditivo. Por ejemplo, los juegos en MMORPG, ¿no? Donde para pasar misiones tienes que trabajar en equipo, se van identificando con el personaje. Pero es algo largo, ¿no? Es algo extenso. Y es un juego que nunca acaba. Pero hay otros tipos de videojuegos que no. Hay otros tipos de videojuegos que son más saludables, ¿no? Pero siempre tiene que ver un tema con el uso responsable que nosotros le podamos dar, ¿no? Y también hay otro tipo de adicción que es con los micropagos que aparecen en estos juegos donde tú tienes que por ahí para jugar o tener más vidas o para pasar... Y sobre todo esto se pasa en los celulares, ¿no? Que tú tienes que abonar. Y hay algunos que se hacen adictos a esos pagos, ¿no? Y después llegan las cuentas a casa y hasta en adultos mismo pasa. Que uno se emociona, ¡ay! Porque son 5 soles, no cuesta nada. ¡Ay, 10 soles! Y de repente llega a fin de mes y te llega una cuenta de mil soles en jueguitos, ¿no? Esa es otra adicción también, ¿no? Claro. Y inclusive hay personas que juegan, por ejemplo, que dentro de los videojuegos hablamos también de un mercado, ¿no? Porque intercambian, por ejemplo, lo que se llaman los ítems, ¿no? Entre los personajes, ¿no? Y se vende. Es caro y sale carísimo a veces. Claro. Y hay personas que juegan no tanto para divertirse, sino para hacer un tema de... Un negocio. Un negocio. Es su empleo. Claro. Pero, como te decía, ¿no? O sea, hay muchos aspectos positivos también, ¿no? No podemos tampoco decir las cosas negativas. Eso decíamos ahora, porque incrementan la atención, simulan la memoria, ayudan a trabajar en equipo. Claro. Es bueno también. Hay, por supuesto, hay juegos que son muy educativos. Hay juegos, por ejemplo, donde el diseño lo tienen, por ejemplo, para prevenir, por ejemplo, el tema de hablar de asma. Por ejemplo, los que psicoeducan, digamos, a los niños en algunas enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, dieta. Hay un, recuerdo, un juego en el cual el personaje consumía cierto tipo de alimento y cambiaba su apariencia. ¿No? O sea, todo depende también de... Y que tienen una lección atrás, ¿no? El videojuego. Entonces, lo que tienen que hacer los padres es supervisar qué están jugando sus hijos y ponerles de repente también un horario que ahora lo vamos a conversar con Jano. Tenemos ya, Maita. Estamos con Eric en línea. Eric, bienvenido a Capital. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eric? Hola a todos los parleritos también invitados. Hola, Eric. ¿Qué tal? Bueno, sí, estaba escuchando el programa y, bueno, tienen razón en algunos temas. Hay diferentes juegos de los que pueden ser adictivos, los que pueden ser constructivos. Y, bueno, les comentaba también, no sé si lo habían mencionado, mencionado de Nintendo. Este Nintendo sacó la aplicación de una consola que es el Switch. Y a esta consola le incorporó una aplicación que es el control paternal. Que le permite a mi papá ver los juegos que impartió un hijo de niño, ponerle un límite de horas, editar la comunicación por línea. Todo eso. Y también le permite al padre, de cierto modo, que se eliminaron una conversación con el hijo. Porque el niño juega, le comenta, que juega Mario Kart, o no sé tal cosa. Claro. Y el papá, bueno, él aprovecha esa oportunidad también. Para ver si tiene un ejemplo. Pero sí, o sea, también los juegos han tenido, tienen su contra. Y los juegos, bueno, conocí a muchos de mis mejores amigos por los jugando play, jugando... Y se han vacilado y tienen bien las experiencias también. Eso es porque lo han sabido también controlar en casa los padres. Entonces esto llega a ser algo bonito, una experiencia chévere para contar ya cuando uno es adulto, hace bonitos grupos de amistad. Eso es chévere. El problema está cuando no sabemos en casa cómo controlarlo y los chicos se desbordan y ya no tienen ningún tipo de control, ¿no? Claro, hay que tener ningún tipo de control también. Sí, de todas maneras. Vamos a preguntarle a Jano para que nos diga también el tema de los horarios. ¿Cuánto es lo adecuado que deben jugar los niños en casa? Vamos a recibir la llamada de Iván también, que está en este momento en línea. Iván, bienvenido a Capital. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Mira, para comenzar quería comentarte. Mira, yo llevo 25 años ya trabajando en temas de tecnología. O sea, creo que algo puedo saber. A ver. Y yo creo que te puedo decir algo. Ya tengo hijas, tengo una hija de 17, tengo una hija de 12. Y yo no creo que haya un juego que tuviera este juego positivo. O sea, los juegos, y eso ya se ha demostrado, de algún tipo, siempre generan los mismos elementos químicos que generan las adicciones. O sea, y eso personalmente también te lo puedo decir. Yo cuando era joven, como te digo, me dedicaba a trabajar, me dedicaba en el tema de juegos electrónicos, esos juegos antiguos de rol que habían inventado hace muchísimos años, 20 años atrás, yo lo jugaba. Hasta que un día me di cuenta, pues, que me pasaba noches enteras prendido en ese tema. O sea, yo no te digo... La verdad, no hay juego positivo. Eso de que hay un juego positivo, etcétera, cosas, eso es mentira. Los chicos hay que ponerles simplemente horas exactas de jugar, y si ustedes deciden nunca comprarle ningún Nintendo, ningún PCP, nadie se va a traumar. No le va a pasar nada. Gracias, Iván, por tu comunicación. Gracias. Erick decía, ¿no? El tiempo que se le tiene que dar a los hijos, y también Iván, ahora en comunicación, dice que no hay ningún juego positivo. Que lo que acá tienen que hacer es los padres poner las reglas y listo. Bueno, en primer lugar, tendríamos nosotros, no es que no haya una hora determinada, pero sí tener en cuenta la edad del niño, ¿no? Y también qué tipo de videojuego está jugando, ¿no? Han habido casos, recuerdo un caso, por ejemplo, de un niño de 4 años que jugaba el videojuego GTA, ¿no? Donde hay un montón de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que hay personas... Claro, y después en la vida real creen que eso es normal, y por ahí van y le pegan un compañero porque lo vieron en el jueguito y le parece normal. Entonces, digamos, como que se empiezan a sensibilizar, ¿no? Pero también hay que entender que eso es otro mito, ¿no? Que a veces se dice que los videojuegos automáticamente, por jugar, ya eres una persona agresiva, ¿no? Sí, no, no, no. Sino que las personas que tienen rasgos de agresividad ya predispuestos, es como que se sensibilizan más, ¿no? Si se ha demostrado de manera empírica, eso es cierto, ¿no? Pero tampoco podemos decir que porque uno juega y automáticamente... Va a ser violento, claro. Alguien que no es violento no va a ser violento porque no es un jueguito. Por supuesto. Ahora, por ejemplo, ¿no? Retomando un poco la pregunta que decía, ¿no? Las horas, por ejemplo, varían también en función de qué responsabilidades tiene el niño, ¿no? Qué cosa es lo que si, por ejemplo, si es una persona que ya cumplió su tarea, ¿no? Ya hizo, por ejemplo, ya limpió en casa, ya arregló, ya hizo su actividad, claro. Ya hizo caso con todas las obligaciones. ¿Por qué no tener su momento? Por supuesto, inclusive también compartirlo con sus padres, ¿no? A veces los padres es como que no... Lo ven ahí jugando, pero también ellos pueden inmiscuirse un poco y saber qué están jugando. Ahora, no todos los videojuegos son malos porque hay evidencia científica que, por ejemplo, hay juegos que estimulan la creatividad, la capacidad de resolución de problemas, ¿no? Hay juegos, por ejemplo, que son terapéuticos, inclusive. Sí, hay muchos juegos que hay que resolver cosas y hay que pensar un montón para resolverlo y está bueno eso porque desarrollas ese interés. Claro, estimula el cerebro de los niños, ¿no? Por ejemplo, los juegos, el conocido Counter Strike, ¿no? Se ha detectado que es un tipo de juego de disparo. Entonces, estos juegos de disparos estimulan lo que es la atención selectiva, por darte un ejemplo, ¿no? Se ha demostrado también que mejora un poco tu capacidad de reacción. O sea, no es tampoco malo, sino el tema es el patrón de uso que tú tengas con el videojuego y en qué contexto lo uses. Porque a veces también hay personas, me han llegado casos, de recuerdo un chico que le decía a su papá, no, pero hay juegos, yo tengo juegos, los juegos son buenos, son educativos, ¿no? Pero no era un juego educativo, pues, era un juego de entretenimiento y ya las horas, digamos, se sobrepasaban, ¿no? Entonces, hay aspectos positivos y negativos definitivamente, ¿no? Entonces, lo pueden usar los padres como un tema de compensación cuando ya han cumplido todas sus obligaciones. Hicieron la tarea, ayudaron en casa y se les puede dar, no sé, cuánto sería lo adecuado, ¿una hora? Ahora, dependiendo de la edad, por ejemplo, a los niños de tres años, cuatro años, no más de una hora, por ejemplo, ¿no? Ya eso puede ir incrementándose un poco conforme vaya avanzando la edad. Conforme vaya creciendo. Ahora, es importante también que no solamente la recompensa o el premio que pueda tener el niño sea solamente el videojuego. Claro. Pero tenemos que variar, ¿no? Deportes, salidas con padres, videojuegos. Variado, variado. Y no hay problema. Claro, para que experimenten con todo y para que puedan también hacer todo lo que tiene que hacer un niño, ¿no? Claro, y que vean premios en muchas cosas. Claro, exacto. Por ejemplo, hace poco estuvimos en un evento y había un montón de padres que estaban acompañando a sus hijos y pasándola muy bien en un evento de videojuegos. Entonces, es un tema también para que ellos puedan ahí entrolazar y mejorar los lazos, ¿no? Exacto. También lo pueden usar para compartir con sus hijos. Pero como lo dice bien Jano, con responsabilidad, chequear bien que andan jugando y utilizar la tecnología a nuestro favor, utilizar los videojuegos a nuestro favor, para que sea un lindo momento de compartir con tus hijos y que también saquen algún aprendizaje de todo esto, ¿no? Responsabilidad siempre primero. Muchas gracias, Jano, por haber estado en el programa. ¿Alguna cosa que quieras añadir para los oyentes? Bueno, si me permites, invitarlos a las personas que puedan ingresar a nuestra página web. Claro, claro. www.uch.edu.p Ahí justamente estamos haciendo algunas investigaciones, ¿no? Con respecto a este tema de videojuegos, el uso de las redes sociales, ¿no? Y bueno, con el tema de los padres, ¿no? Básicamente un tema de horarios, monitorear, ¿no? Poner límites. Hablamos también, por ejemplo... Así es. Y ahí te pueden... Ahí pueden ubicar, en la página que acabas de dar y por supuesto también hacer más consultas, ¿no? Muchas gracias, Jano, de verdad, por haber estado en el programa. Gracias.